Y se hizo siete cambios en el gabinete, en realidad, y estos son los siete nuevos ministros. Vamos a ver los nuevos rostros. En el Ministerio del Interior, Luis Barranzuela Vite. Ahí está, ahí está la fotografía. Ahí está. Entre 1984 y 2011, trabajó en unidades sensibles de lucha antiterrorista, antidrogas, criminalidad organizada de la Policía Nacional. Cabe indicar que es abogado de Vladimir Serrón, de Guido Bellido y el Partido Perú Libre, en la investigación que se le sigue por el caso Lavado de Activos. Ahora, ¿esto es estricto? Es decir, ¿es el abogado directamente de Vladimir Serrón o es socio del estudio de abogados que defiende a Vladimir Serrón, Guido Bellido y el Partido Perú Libre? ¿Y su hijo es el abogado directamente de esto? Ah, no sé. Conmigo se presentó un barranzuel como abogado. No sabría decir si es el padre o el hijo. Ya, lo que pasa es que yo he visto la información en que sí, él es el socio del estudio de abogados que está viendo el tema de ellos. Pero que el abogado es el hijo. Pero que el abogado es tanto su socio como su hijo. Ah, ok. Bueno, confirmaremos. Confirmaremos eso. Cinco de la mañana con trece minutos. Vamos, ministro dos. Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, congresista de la República por el Partido Perú Libre. Anteriormente se ha desempeñado como abogada en el gobierno regional de Tacna y ustedes deben de reconocer a Betsy Chávez porque es, digamos, del ala moderada de Perú Libre. Ella misma lo ha dicho. Yo soy de izquierda moderada, no soy de izquierda radical, soy de izquierda regional. Incluso dentro de la bancada de Perú Libre ya han habido algunos enfrentamientos, algunas broncas por la postura que ella ha tomado frente al gobierno, frente a algunas decisiones, frente a algunos miembros. Ha sido vapuleada en el chat. El partido ha sido totalmente víctima de bullying en el famoso chat e imaginamos que en otros ambientes también de la bancada. Y fue la que acuñó la famosa frase, también hay una izquierda bruta y hachorada. Exacto, así como hay una derecha bruta y hachorada, hay una izquierda bruta y hachorada. Vamos con ministro tres, nuevo, estamos hablando de los nuevos, de los cambios, de los siete cambios que hizo el presidente Pedro Castillo. Ministerio de Educación, Carlos Gallardo Gómez, está en la fotografía para los que nos siguen a través de la televisión. Fue el primer decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Bien, entonces él es el nuevo ministro de Educación. Reemplaza a Cadillo, ¿no? El profesor Cadillo. No se entiende mucho, Cadillo tiene buen pergamino y parecería más bien que se ha utilizado mucho su figura. Se le convocó para el plan, ¿te acuerdas? Cuando se decía que no tenía plan, que no tenía técnicos, que no sé, y le convocaron al hombre. El hombre le dio buen nivel, buen estatus, claro, está entre los mejores profesores del mundo, reconoció con palmas magisteriales. Claro, ahora, hasta pronto, si te he visto, no me acuerdo. Chao, Cadillo. Claro, y bueno, el nuevo ministro tiene activa participación en la federación, en el EFENATEP, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ahí puede estar uno de los víctimas. Probablemente la razón más importante. Probablemente que sea uno de los puntos a criticarse de parte de la oposición, ¿no es cierto? Vamos con el cuarto ministro nuevo, ministro de la producción, José Incio Sánchez. Es ingeniero químico y hasta hace poco se desempeñó como director de proyecto de Proinversión, institución donde trabajó durante nueve años. Así es que José Sánchez tiene carrera, ¿no? En el sector. Bueno, vamos con el ministro número cinco, ministro de Energía y Minas, el quinto cambio que realizó en el nuevo gabinete el presidente Pedro Castillo. Ministro de Energía y Minas, Eduardo Eugenio González Toro. El 2015 fue premiado en el concurso nacional de invenciones al presentar un invento que consistía en utilizar energía hidráulica de la ribera de los ríos y convertirla en energía eléctrica. No tenemos datos respecto a su experiencia laboral en el sector público, pero es el nuevo ministro de Energía y Minas, Eduardo Eugenio González Toro, que tiene ahora mismo dos bombas a punto de estallar, ¿no? En la zona de Cusco y otro en la zona de Loreto, donde nuevamente han vuelto las protestas con tomas de vía pública y en Loreto con la estación, en este caso, del oleoducto. Bien, cinco de la mañana con diecisiete minutos. Y también tenemos nuevo ministro de Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, es elaborado en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, en el Instituto Peruano de Seguridad Social y en el Congreso de la República, como asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Ahí tenemos su foto, lo estamos viendo. Y finalmente, ministro siete, ministra diríamos, de Culturas, Andrea Gisela Ortiz Perea, conocida en realidad en el mundo de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, bastante. Directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense, organización no gubernamental, dedicada a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Activista desde hace muchísimos años, en realidad a partir del fallecimiento de su hermano entre el grupo de estudiantes de la Cantuta y el docente, se volvió un rostro representativo del activismo en favor de los derechos humanos. Será, será otro punto de crítica de parte de la oposición. De un sector, sí, me imagino. Bueno, pero tendríamos que ver qué argumentos van a tomar para esto. Tal vez el hecho que esté en Cultura y que puede tener que ver su experiencia con este sector, no sé. Pero a mí me suena, me tinca que por este lado, por el lado del interior, obviamente con el tema de la defensa, a personajes de Perú Libre, de parte del estudio de abogados del ministro del Interior y por el Ministerio de Educación, pueden ir algunas de las críticas, ¿no? Sí, seguro. Pero no sé si al nivel del gabinete pasado. Así tengan argumento.